El aire divino, la luz del sol, a tu lado me siento Señor. Tu corazón es el hogar de mis sueños, donde me pierdo y me distinto. Tu corazón es mi refugio, mi amor, tu corazón es donde yo vivo en ruedos. Me hace sentir tan perfecto, viviendo a ser mi flor a ti. Tu corazón es el hogar de mis sueños, donde me pierdo y me distinto. Mi tiempo me acerco A mi corazón me acerco Si no conmigo te buscamos Te buscamos Tu corazón Te acerco Te acerco Te acerco Te acerco Te acerco Te acerco Mi refugio Mi amor Mi corazón Mi corazón De donde yo vivo y puedo Te acerco 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 Mi corazón 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 siempre es madre de mi mano y de mi hija tu mano, 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 mi amor muy bien, gracias, su dedo, mi movimiento, tu corazón, tu corazón, tu es el lugar de mis sueños Y me entiendo y me encuentro Respira tuyo, mi amor Corracción